Antonio Valero. Antonio Valero es la persona que me recomienda después de que a él lo mandaran para ver a otro jugador, que era compañero mío, que era un goleador. Y hice un capié tres veces en que no era el 11, que era el 10, el que le gustaba. Y bueno, no lo pensaron y me trajeron. Y se lo agradeceré a Antonio toda la vida. El haber jugado en Sevilla, el haber vivido este ambiente, el tener hijos de Sevilla, el querer tanto a Sevilla. Ser un sevillano más.